El yo se vas y yo, de toda la vida hemos tenido momentos, momentos en los que te planteas todo desde cero. Pero ¿qué me estás diciendo, Borja? Que no, hombre, que no. Que no te lo digo yo, que lo dice la FHM, que el amor es mejor que las pajas, es un sentimiento superior, más elevado. Ya, pero el amor se acaba desgastando, que llega un momento en que se agota, tío, se agota. Son esos momentos en los que uno de repente lo ve todo así, de golpe, en conjunto. El amor no dura toda la vida, claro. Pero las pajas, las pajas en cambio... Espérate, espérate, que las pajas también se agotan. ¿Qué? ¿Claro? Por ejemplo, la foto esta de Lucy Liu, ¿para cuántas pajas te da? Para tres, cuatro, cinco a los uno. Pero ya la sexta, ya no funciona. Hostia, ya sé, ya sé por dónde vas. Ahora sí. Vamos, que las pajas están por debajo del amor, no están, ¿eh? Pero vamos a ver, Borja, ¿todo eso dice la FHM? Que no, joder, eso lo digo yo. Imagínate, en un mundo perfecto, una foto daría para infinitas pajas. Poder verla una y otra vez como si fuese la primera. ¿Te imaginas? Sería la hostia. Como viajar en el tiempo al pasado y poder ver una revista una y otra vez y darle y venga y venga. Como el Doce Monos, por ejemplo. ¿Has visto Doce Monos? Esa que muere Bruce Willis. Doce Monos no me gusta. Sí, joder. Yo no la entendí. Yo no la entendí. Además, mon de complicada. Cuando viajábamos tú y yo al pasado, todo era mucho más sencillo. ¿Qué? ¿Qué? Joder, Borja, cuando aprendimos a viajar al pasado. ¿No te acuerdas aquel verano en el campamento Dispaster? ¿Que tú y yo aprendimos a qué? Que sí. ¿No te acuerdas? Y había unos movidones de la hostia. Que la liamos parda, que venga a viajar adelante, atrás en el tiempo. ¿No te acuerdas? ¿Pero cómo viajábamos al pasado? A ver, Borja. O sea, tú te concentrabas en un día en concreto, así con fuerza, cerrabas los ojos. Yo me acuerdo que te metía una hostia en la cara y viajabas ese día. ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. Y es que encima tenías que estar escondido. Porque si te veías contigo mismo, o sea, hacías una paradoja entre espacio y tiempo y todo se iba a la mierda. Y una persona no puede estar repetida dos veces, porque si no el universo eclosiona. Se destruye. A ver, a ver, a ver. Me estás diciendo... Vamos a ver, Borja. Concéntrate en un día. Hazme caso. Concéntrate en un día. Sí, sí me concentro. ¿Qué día? El miércoles pasado. El miércoles pasado, ¿no? Vale. Pues venga, ¿eh? Cierra los ojos bien. Entonces ya estoy cerrado los ojos bien. Fuerte, ¿eh? Te voy a decir fuerte. No, no, no me des fuerte. No, no, que concéntrate fuerte. Vale. Va, ¿eh? ¿Se ha ido ya? ¿Pero tú qué coño haces ahí? Llevo aquí desde el miércoles pasado, macho. ¿Cómo que desde el miércoles pasado? Sí, ha sido acojonante. He viajado el pasado, tío. Tenías tu razón. He estado ahí tumbado debajo de la cama todo este tiempo, mientras el otro Borja dormía. ¿Pero qué has hecho todo este tiempo tú? ¿Nada? ¿Cómo que nada? Bueno, nada no. He encontrado a la man, chaval. Que hacía mil que no la veía. Es la perfección de revista. Pues esta es la man del 97. Ya te digo, tío. Pero vamos a ver. ¿Pero qué estaba? ¿Ahí tirada? Ahí estaba. No la encontraba. ¿Y qué tal está? Pues mira, imagínate como cuando tú sales con una novia y estás hasta los cojones de ella. Y la quieres dejar. Eso me ha pasado. Te ha pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. La quieres dejar. Pero luego, luego, dices, hostia, te ha pasado el tiempo y te da morbo. Morbo. Te da morbo. Sí. Pues lo mismo, pero con fotos. ¡Joder! Gracias.